Ya ganamos, perdimos, igual nos divertimos. ¿Vos tenés la tuya? Básicamente lo que estamos realizando el día de hoy es querer concientizar a los hinchas y las hinchas del Independiente Medellín para que se hagan el autoexamen. ¿Cuál es la idea? De que repartamos estos volanticos enseguida, porque estos volantes contienen información que pueden salvar una vida. Sabemos que esta es la primera causa de mortalidad en mujeres en el mundo, no solamente en Colombia, sino en el mundo. Entonces, ¿por qué no desde el barrismo crear ese impacto en toda la sociedad? Aguante Modo Rosa, Modo Rosa. Aguante Modo Rosa. Aguante Modo Rosa. Aguante Modo Rosa. Sino que además tenemos como esa labor social, por lo mismo, por lo que somos líderes, por lo que somos referentes de este deporte, por lo cual es como algo que le debemos a la sociedad. Sentimos así y que queremos resarcirlo con ese tipo de campañas. La idea es el autoexamen para prevenir la enfermedad. ¿Listo? La idea surgió a partir de un compañero de nosotros, Jonathan Moore, que además es el líder de la barra, que su mamá sufrió por esta misma enfermedad y al llegar a nosotros la noticia quisimos como dar a conocer todo lo que tiene que ver sobre la enfermedad. La idea es que estamos promoviendo el autoexamen para identificar el cáncer de mama. No solamente eso le puede dar a las mujeres, sino también a los hombres. Pues yo le conté a la gente de la del centenario lo que había pasado, lo que había pasado con mi familia, porque de hecho yo de pronto me tuve que alejar un poco y luego ya que retomé, bueno, ¿por qué no mirar de pronto que hay la mamá de otro hincha o la mamá de alguien más o un propio hincha que esté pasando por la misma situación, darle apoyo y también invitar a que de pronto esta historia no se repita? La idea es compartirle la campaña de Tócate para que no te toques. Es una iniciativa, la del centenario y es con el fin de promover el autoexamen, porque ustedes saben que el cáncer de mama es la primera causa de mortalidad en mujeres en el mundo. Protejamos a nuestras mamás, a nuestras hermanas y también esto le puede dar a los hombres. Entonces, ojo con eso. Muchas gracias. Es la orden bonita, la de ustedes los del centenario, los felicitos. Año lo hacen y me parece espectacular, los quiero mucho. Durante todo el mes de octubre hemos estado haciendo las charlas en diferentes instituciones educativas, en escuelas, en colegios, en bibliotecas, en parques y esto ha tenido muy buena acogida. Participamos absolutamente todos los de la barra, que somos jóvenes de diferentes estratos, diferentes condiciones sociales, de diferentes barrios, además con diferentes profesiones, desde docentes, comunicadores, estudiantes de medicina, de veterinaria. Queremos darnos a conocer muchísimo más en este campo, porque esto no solamente es un tema o es una problemática que afecta a un poquito de mujeres. Esto puede afectar a hombres, esto puede afectar a cualquiera. Una barra tiene que ir más allá de solamente estar en el estadio y el impacto que tiene una barra tiene que ser mayor. ¡Ganamos, perdimos, igual nos divertimos! ¡Ganamos, perdimos, igual nos divertimos!